Miedo de que puedas hallar esa estabilidad que no tengo No te quiero fastidiar, pero no puedo arreglar lo que siento Perdona si te agobro con mi obsesión Perdona si otra vez te avergüenzo con mis celos Miedo de perderte, miedo de las horas Miedo de que encuentres calor en otras botas Miedo a la distancia, la duda y el vacío Miedo a que te canses y tires al olvido Todas esas noches en las que en tus ojos me perdí Miedo a que en silencio tú te lees de mí Miedo a la fortuna y la sal, la sombra y la oscuridad del deseo Miedo a que te puedas marchar en busca de libertad y otros besos Perdona si te agobro con mi obsesión Perdona si otra vez te avergüenzo con mis celos Miedo de perderte, miedo de las horas Miedo de que encuentres calor en otras botas Miedo a la distancia, la duda y el vacío Miedo a que te canses y tires al olvido Miedo a que te canses y tires al olvido Todas esas noches en las que en tus ojos me perdí Miedo a que en silencio tú te alejes de mí Miedo de perderte, miedo de las horas Miedo de que encuentres calor en otras botas Miedo a la distancia, la duda y el vacío Miedo a que te canses y tires al olvido Todas esas noches en las que en tus ojos me perdí Miedo a que en silencio tú te alejes de mí Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a la distancia Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a que te encuentres calor en otras botas Miedo a que te encuentres calor en otras botas